Durante 15 años, la explotación sexual y el tráfico humano han despertado en la periodista española Chelo Álvarez Stihler una sed insaciable de investigación y lucha contra estos fragelos, que ahora plasma en el documental Arenas de Silencio sobre la realidad de estos fenómenos en Asia y América. En su casa en California, la también activista nos da detalles del documental de hora y media que arrancó en 2008. Trata de mi viaje como periodista, o como periodista alrededor del mundo, recogiendo historias de mujeres que han sido victimizadas sexualmente, y cómo ese viaje se transforma en un viaje introspectivo, en un viaje interno. Álvarez Stihler busca con historias como la de la sobreviviente mexicana Virginia Isaías dar voz y animar a que las víctimas y supervivientes de estas tragedias rompan el silencio. Pues para la periodista, Isaías ha sido todo un ejemplo de lucha y superación. La historia de Virginia que el documental refleja no es solamente su explotación sexual, sino es su trayectoria de víctima a superviviente, a gente de cambio, como se dice hoy en día. Entonces, en el trayecto, ella tiene que resolver sus propios miedos. Y es que la mexicana, pese a carecer de estudios y no hablar inglés, luego de regresar a la tan anhelada libertad, creó en la Fundación de Sobrevivientes de Tráfico Humano, y hoy por hoy es una de las mayores activistas en California, dando a otras mujeres, según nos explica Álvarez, algo que ella nunca recibió. Educación, dignidad y un gran trabajo contra el tráfico y abuso sexual. El lanzamiento de arenas de silencio ya está previsto para este verano.